Hola chicos y chicas, bienvenidos a TECNITY. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver el nuevo Alexa Echo. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la cajita del Echo de cuarta generación. Esta es la parte superior, esta es la parte delantera, este es el lateral, cuenta con dos tweeters de 20 milímetros, tres woofers de 76 milímetros, cuenta con la tecnología Zigbee, tiene conector jack de 3,5 para entrada y salida de audio, tiene conexión bluetooth y podemos controlarlo con la voz. También incluye un botón para activar y desactivar los micrófonos. Aquí viene el contenido de la caja que lo vamos a ver a continuación. Esta es la parte trasera. Alexa está encantada de ayudarte. Alexa, pon música de fiesta. Alexa atenúa el brillo de las luces y Alexa, ¿a qué hora se pone el sol? Este es el otro lateral, altavoz inteligente más Alexa, y aquí nos dice el diseño actualizado ofrece agudos claros, medios dinámicos y graves profundos, lo que genera un sonido intenso y rico en detalles, reproduce música, consulta la previsión del tiempo y usa las skills de Alexa, todo ello con la voz, llama a otros dispositivos eco sin mover un dedo y usa el controlador integrado para configurar y controlar dispositivos inteligentes compatibles. Aquí tenemos la apertura. Tiene un abre fácil y tan solo tenemos que coger el extremo y tirar en la dirección que nos indican las flechitas. Destapamos y aquí tenemos un breve inicio rápido ilustrado, abrimos las solapas y vamos a empezar por la derecha. Aquí tenemos el enchufe. Este es el enchufe europeo de 30 vatios. Y este es el conector, ahora veremos su longitud. Sacamos el eco y lo dejamos por aquí. Y aquí tenemos las instrucciones en varios idiomas, incluido el español. Y la información sobre la garantía. En la caja no hay más nada. Y aquí tenemos el eco. Vamos a abrirlo. Y este es el color azul grisáceo. Esta parte más clarita es de tela. Aquí tenemos los botones para silenciar el micrófono, bajar el volumen, subir el volumen y el botón de acción. Esta es la parte delantera. Este es el lateral. Esta es la parte trasera. Aquí tenemos el conector del enchufe y el conector jack de 3,5. Este es el otro lateral. Y la parte inferior. En la parte inferior tenemos una base antideslizante con tres patitas de goma. Antideslizante. El logotipo de Amazon. Un código de barras. Y una rosca universal. Y así que es como quedaría nuestro eco de cuarta generación. Viene en varios colores. Este es el azul grisáceo. Pero también tenemos antracita que es una especie de negro, blanco y rojo. Y aquí podemos ver el interior de nuestro eco. Y sus tres altavoces. Dos de ellos son los tweeter. Aquí tenemos el enchufe y vamos a quitar el elástico para ver la longitud del cable. Desenrollamos. Y el cable mide un metro sesenta. Ahora vamos a realizar la conexión. Cogemos este extremo. Giramos el eco. Y lo enchufamos en el conector de la izquierda. Ya lo tenemos conectado. Y este extremo lo enchufamos en la toma de la pared o en la regleta. Y ya está enchufado. Y por aquí abajo tenemos el alolette. Esto es una especie de tela. Y esto es plástico. Se está iniciando. Hola, el dispositivo está listo para que lo configures. Descarga la app Alexa y sigue las instrucciones. Pues ya el dispositivo está listo para la configuración. Lo sabemos porque el halo está de color naranja. Este efecto de luz en la mesa me gusta un montón. Si quieres ver cómo se configura el eco, te dejo el enlace aquí arriba. Si te está gustando el video, déjame un like. Suscríbete en el botón rojo de abajo. Activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en los comentarios y en la descripción el enlace del Alexa Eco. Por si deseas comprarlo. Este es el eco de cuarta generación. Y aquí tenemos a su hermano pequeño. Que es el eco dot de cuarta generación. Este es del tamaño de una naranja más o menos. O de una manzana. Y este es mucho más grande. Si quieres ver el unboxing del eco dot, te dejo aquí arriba el enlace. Ahora vamos a probar cosas con el nuevo eco de cuarta generación. Alexa, enciende setup. Vale. Y vemos que Alexa ha encendido el setup. Alexa, enciende estante 1. Vale. Y vemos que Alexa ha encendido el estante 1 de atrás. Alexa, apaga estante 1. Ahora vamos a ver la calidad de sonido que posee el eco de cuarta generación. La música va a tener varios cortes. Eso es para que no salte el copyright en el vídeo. La música realmente se escucha sin ningún corte. Así que no te preocupes por eso porque los cortes los hago yo. Alexa, pon la canción Heroes. Heroes de Mansell Merlot, en Amazon Music. Alexa, baja el volumen al mínimo. Y vemos que Alexa ha bajado el volumen al mínimo. Alexa, sube el volumen al 5. Alexa, sube el volumen al 7. Alexa, quita la música. Alexa, ¿qué temperatura hace? Ahora la cuarta generación del eco es capaz de decirnos la temperatura que hace en el interior de nuestra casa. Alexa, ¿qué temperatura hace en el estudio? Alexa, la temperatura de estudio es 25,2 grados. Y podremos ver también la temperatura en la aplicación. Gracias a que el eco de cuarta generación incluye la tecnología Zigbee, podemos usar nuestras bombillas Philips sin necesidad de usar un puente. Ya ha puesto la bombilla en el portalámparas. Ahora solo tenemos que encender. Al encender la lámpara y abrir la aplicación de Amazon, ha detectado automáticamente la bombilla Philips Hue. Alexa, apaga primera luz. Vale. Y vemos que se ha apagado la bombilla. Alexa, enciende primera luz. Vale. Alexa, baja el brillo de primera luz al 50%. Vale. Vemos que Alexa ha bajado el brillo de la bombilla al 50%. Alexa, baja el brillo de primera luz al 20%. Vale. Vemos que también lo ha conseguido y no estamos usando ningún dispositivo de puente. Alexa, pon primera luz al 100%. Vale. Alexa, apaga primera luz. Vale. Pues eso es todo amigos, hasta pronto.